Allá para todos los amigos ya están bailando esta nochecita Ya mañana salen en YouTube, claro que sí El niño bailando al calle y se encuentra una venanita El niño bailando al calle y se encuentra una venanita Que representa la imagen de la Virgen María Presiona la Virgencita y el niño se persigna y besa su venanita Que representa la imagen de la Virgen María Presiona la Virgencita y el niño se persigna y besa su venanita Ahí el niño bailando al calle y se encuentra una venanita El niño contento regresa a su casa alegre y sonido Y se encuentra una venanita Mira lo que me encontré 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!